Debido a la vacunación contra el COVID-19 y en algunos casos la disminución de los contagios, muchos países han decidido eliminar el uso de las mascarillas. Sin embargo, la OMS considera prematuro declarar una victoria contra el nuevo coronavirus. Dinamarca se convirtió en el primer país de la Unión Europea en levantar todas sus restricciones sanitarias, apoyándose en su elevado porcentaje de vacunados y en la menor gravedad que representa la variante Omicron. En España, el uso de la mascarilla en el exterior deja de ser obligatorio a partir de este jueves 10 de febrero, según información publicada por las autoridades. En Francia no es obligatorio llevar las mascarillas en la calle. El país levantó una serie de restricciones que estaban en vigor desde el mes de diciembre por la quinta ola de coronavirus protagonizada por Omicron. Y tampoco será obligatorio el teletrabajo, de acuerdo a información publicada en el diario La Vanguardia. En Estados Unidos, California, Nueva Jersey, incluso Nueva York, varios estados gobernados por los demócratas en este país americano anunciaron que dejarán de exigir el uso de mascarillas en interiores y colegios ante una caída de los casos del coronavirus. El gobernador de California anunció que a partir del 15 de febrero, las personas vacunadas no tendrán que llevar mascarillas en interiores. Por otro lado, las autoridades italianas confirmaron que a partir de mañana viernes 11 de febrero se levanta la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores, salvo en el caso de aglomeraciones. Y en Bélgica, el uso de mascarilla no es obligatorio en la vía pública, pero sí para mayores de seis años en el transporte público y espacios interiores, desde peluquerías y museos, así como en eventos al aire libre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.